¡Vamos! Mi luna, tan profundo como el mar Decidió partir con otro amor Y aquí me encuentro sola No pierdo las esperanzas Yo siempre lo esperaré Mi corazón lo desea Con un amor sin igual Decidió partir con otro amor Y aquí me encuentro sola Aquí lo espero con brazos abiertos Con mi cariño y calor Aquí lo espero con brazos abiertos Con tiempo Él lo va a comprender Siempre lo esperaré Con tiempo Él lo va a comprender Siempre lo esperaré Aquí lo esperaré Aquí lo espero con brazos abiertos Con tiempo Él lo esperaré Con tiempo Él lo va a comprender Siempre lo esperaré Con tiempo Él lo esperaré Con tiempo Él lo esperaré